Ay, 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 toma que toma, toma que toma, ah, perreo, 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 una vueltita, ay, ay, una vueltita, ay, ay, eso, ay, 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 que esta sonrisa, esta, esta sonrisa no la borre nada, ni nadie, que nadie te diga, que nadie intente decirte cuál es tu camino, si por aquí o por acá, que nadie intente reconducir lo que ya está escrito en tu destino, haz valer lo que tú quieres hacer, lo que tu intuición te dice debes hacer. Acabo de subir, de meterme un buen desayuno, soy de las personas que si tú me dices ven, lo dejo todo, lo dejo todo, y hoy tengo que buscar que me voy a poner, porque hoy me han invitado a la playa, así que hoy me voy a la playa, mañana no sé qué haré, pero hoy me voy a la playa. Sabías que muchas veces, muchas, o en muchas de las oportunidades, el que es malo, intenta ser bueno, el que es culpable, intenta ser inocente, el que la jode, el que la jode, a veces intenta hacer creer que lo jodieron.